Este día la Dirección de Fomento Agropecuario en el municipio de Tihuatlán entregó equipamiento a diversos agricultores de esta región con el firme objetivo de impulsar la producción del campo. La actual administración municipal a través de la regiduría primera encabezada por José Norberto Aguirre Orellán y el director de fomento agropecuario realizaron la entrega de insumos agrícolas con las que facilitarán las actividades de siembra, limpieza y producción. Desde la llegada de la nueva administración encabezada por Leobardo Gómez González, uno de los proyectos prioritarios del cual proviene la alimentación de todos es el mejoramiento y el fomento en la producción del campo y es reforzar a este sector con diversos apoyos disponiendo de todo lo necesario para optimizar las tareas de los campesinos, ejidatarios y productores del campo y ante esta exigencia tanto la regiduría de esta comisión como la dirección se han propuesto que estas disposiciones se lleven a cabo como parte de una respuesta hacia el campesinado para que Tihuatlán y sus pobladores garanticen el abasto productivo en todos los sentidos a los pobladores del municipio de Tihuatlán. Muchas felicidades al municipio de Tihuatlán.